Bueno, pues tenemos aquí a una pareja de grande, de grande, que han hecho grandes disfraces, pero no solo disfraces, también han pertenecido a agrupaciones, a ver Martín Díaz, que he intercambiado todo eso, y Manuel Ocaña Cordón, conocido popularmente por el chumbo, yo no creo que a ti te moleste que te diga el chumbo, porque yo creo que cuando te llaman Manuel Ocaña, no miro para atrás, no contesto. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, a ver, y Manolo, empezamos por ti, a ver, dinos tu trayectoria a lo largo de los carnavales, tanto de agrupaciones como de disfraces. Pues en disfraces siempre hemos salido, he salido con gente, con grupos, en grupos, unos cuantos de años, disfraces como de camión de bombona de butáneo. No, no, pero antes de eso, dime las agrupaciones, ¿recuerda alguna? Las agrupaciones, la primera fue la de la gitana, después la trago de mayo, digamos de comunión, y después la de chapú, que íbamos de obra, el de la gitana era, no me llame Dolor, llámame Loro. Y ahora los disfraces, los disfraces, pues ya te digo, fue uno fue de camión de bombona, otro de futbolín, otro de paquetes de tabaco, de conejitos de duro a fe, de lata de cerveza, de harina. Y ya fueron en grupo, después ya en grupo, y después ya pues en pareja, pues quería probar en pareja. Y para todas las modalidades, claro, como estábamos, los dos siempre juntos y estábamos juntos, pues decidimos salir en pareja, y después el primero fue de torrente, con el R12 que todavía lo tiene tu padre, ¿no? Una reliquia, ahí está dando ruido. Después de Muñeco Diabólico, después de Escubidú, y después de Epiteblar, y ya el año pasado. ¿El año pasado? ¿Teníais preparado algo? Sí, guardado tenemos. O sea que es un secreto, ¿no? Vale, pues entonces no lo descubrimos. Bueno Manolo, tú yo creo que todavía empezaste mucho más joven que a ver, ¿no? Porque yo te recuerdo que tendría 12, 13, 14 años. Por ahí sería, sí. La primera fue, Paco de la Luz nos sacó unas letritas, hicimos con un paritorio José Ciles, el Chuti, y nos juntemos ahí unos cuantos, y vamos, y que esto no era carnavato todavía, esto era cuatro niños disfrazados y eso. Y que no había agrupaciones, ni había concursos, ni había actuaciones. Nada, no había nada, nada. De todas maneras cantemos el sábado y todo. Sí. Sí. Después ya hicimos una de los pica piedras, el Chuti, el José Ciles, el Nene, también estuvo con otro, el Lata. Sí, sí. Y nada, estuvo muy bien, que estuvimos eso. Después salimos otra de Viva Arcade, que íbamos de golfista, salía descansado de Loña. Tami Gómez. Sí, sí. Y nada, y ahí ya, de juvenil, pues ya hay que ver. Ya después salí con los Espaldas Mojas, con Paco de la Luz, Juan El Pinco, el padre de La Ver, Paco Cerrarbo también salía, el Nene, el que está en Barcelona, el Lata. Y nada, y ya pues, quiero recordar ya, buscando un tal Iván. ¿Un tal Iván? Exactamente, con Rafael Médico, con Tola, Juan El Pinco, después estuve en las Mariquita Pérez, también, en la Comunión también estuve. ¿Te atrasco de mayo? Exactamente. Y nada, y he salido varias veces. ¿Y los disfraces? Los disfraces, he salido solo, en grupo, en pareja, y bien, el disfraz que más me ha gustado en pareja, fue con mi hijo, que nos disfracemos de Zumbo. Iba de rojo y mi hijo iba de verdecito. Ese año fue un pelotazo. ¿Haciendo o no a la familia? Sí, exactamente. Fue el primer premio. ¿Tiene la foto y no la tendrá? No, la tengo en el móvil. De todas maneras, a ver si no la puedes mandar y la subimos a blog. Bueno, y la pregunta va para los dos. A ver, ¿tú con qué te quedas? ¿Agrupaciones o con disfraces? ¿O con las dos cosas? ¿Que las dos cosas la ves? Las dos cosas fueron, en agrupaciones de las gitanas, fue el primer año. ¿Qué edad tenían? ¿Recuerdas más o menos? 21, por ahí. La edad propia para... 21, por ahí. Y después también de infrar el torrente fue... Bueno, la verdad que con torrente lo clavaste ahí. Muy bien, porque fue de imprevisto y compramos un pantalón en el mercadillo, un zapato que tenía mi padre allí, la cara la pedí por internet, la tuneamos, el pantalón de él también, coser empezamos y nos vimos el disfraz juntos y vestidos la noche de pernaval. Entonces, cuando nos veíamos los vestidos, los dos partidos de risa. Después no hicimos ninguna prueba nada más que... El día este, de la noche. Y luego ya... ¿Ganasteis no? No, no, no. No dieron ningún premio. No hubo premio. Pero... Porque dijeron que no nos habíamos apuntado o algo así al salir de... Pero es que fue la sensación. Yo recuerdo... Sí, bueno, cuando salimos... Bueno, salimos, la gente se reía y demás. Pero nada más llegar a la farmacia al empezar el pasacalle, la gente hacían hacer fotos, no sé qué, digo... Claro. Esto es... Esto es... Bueno, la gente está gustando y ahora, tú sabes, uno con el calzón de también, tengo que meter un puño torrente también, pues tú sabes. Ya, ya. Y ya con el calzondeo y demás, me gustó un montón. La verdad que... Y tú, Manuel, ¿con qué te quedas? ¿Con las agrupaciones y los disfraces o los disfraces? Es diferente. Sí, por favor. Es muy diferente. Pero... El disfrace se pasa bien. Y en las agrupaciones es fantásticamente bien también. Es que... Me gustan las dos cosas. Así que a ti el carnaval lo llevas... Exactamente. ...en las venas, ¿no? Sí. Y... Bueno, pues yo siempre he preguntado... Es una pregunta muy recurrente, que lo estoy preguntando a casi todo el mundo, que entrevisto. ¿Pensáis que hay futuro para el carnaval? O las nuevas generaciones, que vosotros queda todavía mucho recorrido, porque soy muy joven. Pero estos jóvenes ahora de 14, estos adolescentes, ¿no pensáis que hay ese interés por disfrazarse, por hacer agrupación? ¿O simplemente llegan el sábado de carnaval, me voy de botellona y alquilo un disfraz? Hay... Hay... Se juntan los grupitos de gente y eso. Hay chavales que son chicos que se juntan y se lo hacen, otros van más a la botellona... Pero lo suyo es currarse el disfraz. Pero yo creo que vamos... Que sí. ¿Tú qué crees? A ver, tu opinión. Yo creo que la gente va a Los Fácil. Sí. Y a Baudellón. Que... Que... Esos... 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 O sea, ha estado un domingo hasta las tantas... Un día... Inventarlo... Y hacerlo... Y te vas a reír... Y busca una cosa y busca otra... Te peleas, te mosqueas, mejor también. Pero bueno, fue de lo bonito. Lo del buggy de... Pues mi homo de... Pues... De Scooby Doo. De Scooby Doo. Nos peguen una peza de trabajar que no veas, pero después... Este día... Merece... Merece la pena. Si, si... Otro que nos han precedido... Ponen esa pega... Es que... Trabajar tanto para un ratito nada más... porque la verdad es que bueno, no es un ratito, es una noce, ¿no? Sí, pero nosotros incluso hasta haciéndolos preparados, estamos de reír y ahí tenemos anécdotas por todos lados. También cuando son dos personas, pues o trabajan los dos, no trabajan ninguno. Cuando es un grupo grande, siempre hay gente que no puede, o gente que no quiere, o gente que se el culo atraga. Entonces ya te acabas quemando también, entonces es diferente que en pareja, en pareja es más como a uno. Y alguien que haya eso por el carnaval, que merezca, que salga a la luz, ¿quién tenéis vosotros? Podéis nombrar a quien queráis, a quien creáis oportuno, no solo una persona. Que salga a la luz, que... Que haya eso por el carnaval, que ya no esté, por ejemplo, yo que sé. Yo me acuerdo de Guajarillo, cuando los carnavales Nicolás o en eso del Cádiz nos estuvo ayudando. Exactamente. También cuando el cuarteto de La Máquina de la Verdad, estuve yo ensayando un par de semanas, pero a mí el cuarteto... Y entonces, para mí que entró Antonio Guerrero, que lo hizo Paco Viles y esa gente. Hay que recordar que Guajarillo estaba impedido, que tenía doble mérito. Se venía con nosotros a todos lados, hasta de la silla rural, lo he visto yo de acá este, a Guajarillo. Bueno, Manolo, veo que hay ahí algunas fotos, acércalo a ver que la cámara nos explica. Pues esto fue cuando los espaldamos a... Cuando los espaldamos a... Que salía Paco, Paco de la Luz... Que estuvo ahí el padre de Abel. Que yo creo que ha sido la única vez que tu padre ha estado en una agrupación. Yo creo que sí. Yo tampoco recuerdo... Creo que sí. Esta es con mi amigo Nene. ¿El cantante? El cantante es de Barcelona. ¿Eh? Que es cantante, ya un artista consacrado. Tú no has traído fotos, ¿no? A ver, no. No. Tengo, pero voy a pasar a ver. Y ya de la... Del Shafú y de un talibán. Un talibán. Muy bien. Muy bien. Y ya con la de los disfraces... ¿Pensáis que estos dos años que no hay carnaval? Bueno, el año pasado le ascijó a las puertas. Yo te llamo tres años. ¿Van a hacer daño? ¿O cuando la gente lo retome, lo va a retomar con más fuerza? A ver, ¿tú qué piensas? Yo creo que lo va a retomar con más fuerza. Hay ganas de carnaval, ¿no? ¿Vosotros? Al igual que todo, va a salir con más... Yo creo que sí, también. Con más fuerza. Yo creo que el sábado, que cuando nos... Bueno, el viernes, el sábado, sobre todo el sábado. Esto va a ser una bomba. Y una pregunta. ¿No pensáis... Yo como he visto los carnavales desde fuera, por mi profesión y después ya jubilado, yo he visto los carnavales, yo lo que vi, que el sábado de carnaval se puso el listón muy, muy, muy alto. Que es difícil. Es difícil. Porque esa estructura, el caballo de Troya, el rey león, yo que sé, no me acuerdo, los legionarios, ¿no? Yo es que ahora mismo no recuerdo. El coche de bombonas. Que era perfecto. Es que, bueno, es que veíamos a Aurelín a coger a vosotros y veíamos al bombonero cogiendo una bombona. Exactamente. Vamos, o sea, el listón está bien alto. Estamos harto, harto. Pero que hay grupos que se lo curran. Que, 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 y continúe. Soy optimista de que van a seguir diciendo así. Esperemos. Yo espero. Esperemos. No te veo muy convencido, a ver. Es que la generación, a ver, también es lo que pasa en muchos, en muchos grupos. Pues la gente, pues, o tienen niños, o se casan, o se no pueden, entonces se van, se van apartando y las generaciones nuevas, como tú dices, van, quizás, no todos, pero la mayoría, a lo mejor, pues, van, se compren un disfraz y quedan, salen y ya está. La gente, eso va a ser y lo demás, pues, quizás esté perdiendo. Yo, yo otra cosa que también plantea Manolo, o Manolo, a ver, da igual, quien quiera que conteste, es que, que, que debería ser cantera, ¿no? Lo mismo que, pues, por ejemplo, un ejemplo de fútbol, desde Alevín, o desde Prevejamín, se le está llevando al campo, se le está dando un balón. Yo creo que, que los carnavaleros como vosotros, o la gente de las agrupaciones, los letristas, deberían coger a los chavales desde la infancia e irle inculcando, estamos al carnaval, ¿no? Porque a vosotros, cuando erais unos chavales, fueron los mayores los que ayudaron. Exactamente, los mayores, pagó de la luz, hubo gente que no, como, impulsaron a esto, ¿verdad? Si no hay, ¿no se está perdiendo ese carnavalero viejo? Poquito se está perdiendo, eso sí, poquito sí, de que haya más chirigota, de que, por lo menos de niños, de juveniles, que tú veas las ganas, pero eso también hay que tener ganas, ¿eh? Hay que tener ganas. Y otra pregunta, a lo mejor un poco delicada, pero lo tengo que decir, quizá el hecho de que tenemos aquí una agrupación, las silicotas tesorillos, con un nivelazo, porque es verdad que es un nivelazo, hay que reconocerlo, incluso a los que no entendemos ni, y no somos tan aficionados al carnaval, que no quiere decir que no seamos aficionados como vosotros, puede que eso haga que otras agrupaciones digan, bueno, ¿cómo me comparo yo con esta gente? O eso, el que quiera hacer una agrupación, le da igual a 880. Pues menos, en mí, me dará igual, ¿eh? Y ellos son mejores, yo hago lo que ellos puedan, ahí está. Sino que quizá hayan pulido más las cosas, no es cuestión de mejor ni peor. ¿Tú qué piensas, él? Yo pienso igual que, yo pienso que... Que no, que no. Es que cada uno saca lo que puede. Vemos que últimamente, sí, ellos rompen y animan el carnaval, pero es que se presenta yo solo, y yo he visto, he visto de tres, cuatro agrupaciones, de dos agrupaciones de mujeres, esta tarde, hace un rato hemos estado entrevistando... De la Ramita Cantarrana, de... Ahí está, sí, sí, entonces habíamos tres, cuatro agrupaciones, los arroceros, me acuerdo yo que para mí que era cuando, cuando los picados, que íbamos de los canavenícolas, y entonces salieron las Rana Cantarrana, para mí que salieron los arroceros, que había más competencia, diríamos, o más diversidad, ¿no? Sí, desde chico habíamos de... Pero vamos, yo creo, vamos, espero que no se pierda. Bueno, si hay que ayudar a lo que sea, pues yo por lo menos... Entonces, a ver, el disfraz, ¿lo dejas guardado? ¿Lo dejáis guardado? ¿O no hacéis otro, no? No, no, es que se quedó, vamos... Y me imagino que, bueno, es de trabajo ya lo tenéis hecho, ¿no? Sí, está hecho, claro. Y me imagino con ganas de ponerlo... Ahí está cogiendo poro. Como si es la semana que viene, nos lo ponemos, vamos. No estoy liando más la idea. Bueno, pues vamos a ir terminando. Yo la verdad que, muchas gracias, por la verdad, por aceptar, os he traído aquí como ejemplo de personas que han participado en dos sesiones, diremos, en dos facetas distintas del carnaval, agrupaciones y eso. No es porque estéis delante con los disfraces, os habéis salido, torrentes, biblás, el otro, los otros, eso es, la verdad es que habéis ido... Y ya es que sois vosotros, también sois esa gente que habéis puesto el listón muy alto, ¿no? No, no, sí, sí, sí. Soy consciente de que vosotros también habéis puesto el listón alto. Claro, llega el momento que tú dices, bueno, el año que viene, ¿qué? Exactamente, vosotros mismos, porque claro, ustedes, porque claro, ustedes notáis que gustáis, porque no hay que ser tampoco falsa humildad, porque tú estás viendo, está viendo que la gente te están dando felicitaciones, o que te hacen fotos contigo, porque gustáis, ¿no? Y los días previos la gente, escucha, ¿de qué vais? Ustedes ganáis, pero espérate que salgamos, que no lo han dicho y todo, ustedes ganáis. ¿Y guardáis el secreto o se filtrar? Sí, bueno, nos suele, algo se... Se filtrar, pero normalmente se guarda. Sí, se guarda. ¿Las familias se callan? El año de Torrentes que fue, ya te digo, nos pusimos a difrar la misma noche, lo sabíamos, súper poca gente. Eso no sabía, súper poca gente. Mi mujer fue la que nos dijo de salir los dos y los de Torrentes. Es que a Torrentes no le faltaba nada más que alguien grabando, porque es que para colmo hasta la R12, ¿no? Porque es que... Y la voz, él lo hace. Bueno, y la voz de... Y el toquillo ahí, pues... Pero vamos, fue, vamos, increíble un disfraz. Pues nada, yo os dejo ahora que digáis algo para terminar. En fin, deis un mensaje, yo qué sé, yo creo, de ánimo. Y decir lo que os queréis. Bueno, a ver, empezamos por ti. Bueno, a ver, que el año que viene ya Carnaval esperemos que sí. Que venga con más fuerza, con más disfraces, con más gente, con más... porque también otros años también quizás, no sé, o por el frío, por la hora, lo que sea, pues la gente también parece que no se echa tanto a la calle. Entonces, pues cuando vuelva, porque... Que vuelva con más ganas como años atrás. Y que se disfrace todo el que quiera, ni bien ni mal. Con una... Aunque sea... Con la... Con una nariz de payaso. Aunque sea con la... Con la... Con la... Con la comilla de... Con algo pues. Manolo. Y yo igual, anima a la gente y a la juventud sobre todo. Unos grupitos buenos, a juntar, que eso se lo pasa a uno bien, haciendo las cosas, y después el día que se salga. Una pregunta, Manolo, ¿tu hijo es Carnavalero? Sí. Sí. A ver, todavía no tiene hijo. Cuando tenga hijo, ya le preguntaremos. Y bastante. Y bastante Carnaval. Sí. Entonces, somos optimistas y hay futuro. Vamos, él nació el día antes de... Cuando salimos... Cuando yo salí de un Talibán, el día antes nació. O sea que... Que yo me tuve que venir el día... Ese unas horas allí me vine. O sea que... Que tuve el viernes de Carnaval. Que ese es Carnavalero. De fiesto sábado y el domingo me viene. Ese viene predestinado a ese Carnaval. Sí, sí. A él le gusta, vamos. Y lo lleva, vamos, a rajatablas. Le encanta. Bueno, pues nada, muchas gracias. De verdad, gracias por atender la llamada por los pacotos. Y mucha salud. Y que vengan ya los Carnavales y que pase ya esta maldita pandemia. Pues eso, venga, gracias.